Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión el ciclón tropical denominado Franklin continúa generando lluvias torrenciales. Esto está afectando principalmente a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, la península de Yucatán. Estas lluvias están llegando a los 250 milímetros. En menor intensidad para algunas entidades de la mesa central como San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala. Además un canal de baja presión el cual se desplaza en el interior del país está interactuando con este sistema lo cual está generando también lluvias dispersas con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora sobre el noroeste del territorio nacional. Pasamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco, registra 16 grados centígrados y una condición de cielo totalmente nublada. La Ciudad de México también amanece con un cielo cerrado y 14 grados. El termómetro para Acapulco, Guerrero, es de 26 grados centígrados y Oaxaca mantiene una temperatura de 14 grados. Sobre Sonora, los valores de temperatura esta mañana están variando desde los 28 hasta los 30 grados. Navajo a este jueves, viernes y sábado estará registrando condiciones de cielo parcialmente despejadas también. El día domingo disfrutaremos de un cielo mayormente soleado y el lunes hay registro de actividad eléctrica. En Ciudad de Obregón, 28 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 26 ya en el transcurso de la tarde llegaremos a los 38 grados a la sombra. La sensación térmica alcanzará los 50 grados centígrados. En Guaymas, los valores de temperatura estarán variando desde los 26 hasta los 36 grados. Las condiciones de cielo se van a mantener durante los próximos días parcialmente despejadas. Mismas condiciones de cielo sobre Hermosillo para jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes continuamos con un cielo parcialmente nublado. Además, hay registro de actividad eléctrica. La fase lunar continúa como luna llena. Salida de la luna 1744, puesta de la luna 445, salida del sol 545 y la puesta del sol a las 19 con 6 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.